Se ha colocado sobre la operación Gedeón y el desembarco en dos playas de la costa venezolana. Dos eventos se han quedado de lado, dos eventos importantes. La masacre de 47 presos en el centro penitenciario de Los Llanos, en el estado portuguesa, ocurrida el primero de mayo. Y el enfrentamiento entre bandas en lo que sería el barrio más populoso de la capital de Venezuela, Petare. ¿Qué ha quitado el sueño a muchos de los sectores aledaños? Bien podríamos decir que desde el jueves pasado, Petare está bajo fuego cruzado. No son efectos, eso es plomo, coloquialmente dicho, plomo parejo. La versión conocida hasta ahora señala que se han enfrentado el líder de ese barrio, conocido o de un sector de este barrio, como Will Exis, contra uno que recientemente habría sido liberado por la ministra de asuntos penitenciarios, Iribarella, apodado El Gusano. Este intercambio se ha producido en zonas creadas por el régimen y denominadas zonas de paz, donde funcionarios policiales no pueden ingresar porque el control habría sido otorgado a estas bandas que garantizarían, entre comillas, la tranquilidad del sector. Les voy a dar un dato para que entiendan lo que significa este barrio llamado Petare en la capital de Venezuela. Su población pasa de 600 mil, 700 mil habitantes. Las zonas aledañas son zonas muy pobladas, todas de clase media. Es la importancia de este sector. El oficialismo no dijo nunca una palabra de este intercambio de disparos que mantuvo una buena parte de la capital en tensión por unas 48 horas. Hasta este miércoles, cuando Nicolás Maduro, en rueda de prensa, se pronunció por primera vez sobre este fuego cruzado, oigan bien, asegurando que había guardado silencio porque sabía que había sido promovido por la DEA para desviar la atención del plan magnicida que se estaba gestando contra él, es decir, la operación GEDEO. Al pueblo de Venezuela, para que ustedes vean lo que son capaces de fabricar estos bandidos por orden de la DEA. ¿Quieren verlo? ¿Estamos listos? Sí. Adelante, video. Otra de las misiones que me fue impuesta por Orlando Laufer, el agente de la DEA, fue armar caos en varias zonas populares de Caracas, lo cual me dijo que contactara a narcotraficantes bajo amenaza de la DEA para colaborar en este proceso. Por eso contacté a Richard Camarano, que es socio, amigo del plan Wileisi, que maneja las bandas en Petar, para crear un supuesto enfrentamiento entre bandas con armas de guerra sin ninguna baja, para obtener la distracción de todos los cuerpos policiales del Estado, y así notar su ineficiencia. Y nosotros podemos llegar con éxito a nuestros objetivos que teníamos planteado con los grupos paramilitares que llevan a desembarcar en la Guaira. Esto es apenas un elemento, ustedes no lo habían visto. Crearon un enfrentamiento sin heridos, sin bajas, entre los narcotraficantes de esta zona del Este, por orden de la DEA. O sea, que la DEA llega a articular con narcotraficantes de ese nivel. Tenemos que hacer un combate, Reverol. Nicolás Maduro también presenta como prueba el testimonio de un hombre detenido en el desembarco, apodado Pepera. Por cierto, que este hombre habría sido mencionado en 2016, en el juicio de los narcos sobrinos, como cómplice de estos para traficar con droga. Maduro pidió intervenir en Petare, y en horas de la tarde, Will Alexis, que es el apodo o el nombre de quien controlaría esta zona, envió un mensaje a nuestro equipo en Caracas, al equipo de NTN24, negando la versión del régimen. No tenemos necesidad de tener ningún contacto con gente que fuera del país, porque somos venezolanos, y los venezolanos somos luchadores, y vamos a soportar todo lo que sea necesario. No tenemos necesidad de hablar mal del gobierno, mucho menos tenemos necesidad de estar con la DEA, porque el venezolano tiene que trabajar fuertemente para conseguir el sustento de su hogar. En realidad, la lucha es por la moral, los principios y la dignidad del barrio José Félix Río. Nos acompaña Luis Isquiel. Bueno, estas son las cosas que pasan en Venezuela, aunque usted no lo crea, ¿no? Nos acompaña Luis Isquiel, abogado, penalista, criminólogo, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Luis, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, Daniela, muy buenas tardes, gracias a ti. ¿Cómo no pronunciarse en un intercambio de disparos que se mantuvo durante 48 horas en este sector que he tratado de explicarle a nuestra teleaudiencia la importancia que tiene dentro de la capital de Venezuela por su densidad poblacional y por todos los sectores que tiene alrededor? Sí, podríamos decir que Petare, donde se produjeron estos tiroteos continuos por casi una semana, es la favela o el barrio popular más grande de Latinoamérica. Tiene aproximadamente unos 600.000 habitantes, como tú lo acabas de señalar, ¿no? La gente se preguntaba por las redes sociales si en Petare había algún alcalde, había algún gobernador, o había alguien gobernando Venezuela porque ninguna autoridad, nadie de los cuerpos policiales, nadie de las instituciones del sistema de justicia se pronunciaba. Había un silencio total. Hasta estas declaraciones de Nicolás Maduro, que son completamente absurdas, poco creíbles, pero además muy peligrosas, porque lo que ocurre en Petare no es un hecho aislado. Venezuela ha sido repartida en feudos criminales, de megabandas, colectivos, guerrilla colombiana, etc. Y es muy preocupante que entonces la actuación de los cuerpos de policía vaya a venir cuando Nicolás Maduro crea que es un delincuente, está ligado con algún actor foráneo que a él no le guste. ¿Y qué pasa con los otros delincuentes que no se pronuncian a favor de nadie y no tengan nada que ver con política? A eso no se les va a tocar. Es decir, es muy peligroso, me parece a mí esa declaración de que porque algún delincuente él perciba que tiene una percepción política, a él sí hay que atacarlo. Y a lo demás no. Los delincuentes tienen que ser atacados, combatidos, sin ningún tipo de ideología de por medio. Sí. Bueno, y silencio había por parte de quienes se suponen autoridades, porque el ruido de las balas era una cosa absolutamente impresionante. Acomodaticio, Luis, plantear que la DEA montó este escenario para distraer lo que era el magnicidio que estaba por ejecutarse. Y eso no tiene ningún sentido. Fíjate, aquí lo que se da en Venezuela. Will Fier es un delincuente que tiene alrededor de cinco o seis años dominando el sector de petales. Tiene lo que se denomina una megabanda criminal. Es decir, una pandilla delictiva de entre 100 y 200 individuos con un altísimo poder de fuego que se evidenció en la última semana acá en el país. Estamos hablando de fusiles, ametralladoras y hasta granadas que explotaron en esta semana pasada. A este señor delincuente le vino otro delincuente desconocido de la zona a disputar el poder, cosa que llamó mucho la atención. Porque como una persona que no tenía ninguna actividad criminal en ese sector, que no tenía ninguna pandilla conocida, vino de la noche a la mañana a disputar el poder a este delincuente Will Exit. Y lo que se señala es que eso solo puede ocurrir si este delincuente que viene a disputar el poder a Will Exit tiene apoyo gubernamental o apoyo de alguien con mucho poder. Y la razón sería de que este señor alias Will Exit, el plan, vamos a decirlo así, el líder de la pandilla que domina petales, aparentemente habría dejado a la gente de este sector protestar o más bien manifestarse a favor del nombramiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela a principios del año 2019. Y eso sería lo que le están cobrando hoy. Entonces, el tema no es... El tema que te decía anteriormente es la peligrosidad de que Nicolás Maduro le dice a su ministro de Interior y Justicia combate a este delincuente pero por su vínculo político. Cuando aquí hay delincuentes en muchísimos sectores de Caracas y en muchísimos sectores del territorio nacional. Y todos, incluyendo a este Will Exit, deberían ser combatidos. Claro, claro. Y por eso la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, entiendo que dejó libre en las últimas semanas a más de 500 presos envía a esta zona de Petares a otro PRAN apoyado por ella para que le dispute el territorio. ¿Pero qué es esto, Luis? Es decir, ¿es el mismo régimen el que les da poder a estos delincuentes? Bueno, esto es un país al revés, un país incomprensible. Como tú bien señalas, es un hecho de que la ministra de Servicios Penitenciarios, ella misma, sin pasar por ningún juez, otorgó libertad a cerca de 400 o 500 presos en los últimos días. Lo que sí no es oficial, pero es un rumor que corre con mucho acá en el país, es que esos delincuentes que le fueron a disputar el poder, alias Will Exit, en Petares, forman parte de pandillas delictivas que están dentro de la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, que aparentemente habrían sido liberados precisamente con esa misión de derrocar a este prango delincuente que domina Petares para colocar a otro con mayor afinidad al régimen de Nicolás Maduro. Este es un país, imagínate tú, completamente pata arriba, incomprensible y sin ningún tipo de lógica institucional. En eso estoy absoluta y totalmente de acuerdo. Luis, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ti, saludos. Buenas tardes, Luis Isquiel.